No vale la pena que te ahogue tanto, tanto, no vale la pena que te ahogue tanto, tanto, no vale la pena que te ahogue tanto, tanto, no vale la pena que te ahogue tanto, tanto, no vale la pena sufrir, no vale la pena llorar, no quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores malo, no vale la pena sufrir, no vale la pena llorar, no quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores malo, no vale la pena sufrir, no vale la pena llorar, no quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores malo, no vale la pena sufrir, no vale la pena llorar, no quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores malo, no quiero que llores malo, no vale la pena sufrir, no vale la pena llorar, no quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores malo, no quiero que llores malo No vale la pena sufrir No vale la pena sufrir